Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en su casa en Ondas Días Televisión. Estrenamos mes 1 de abril con muchas noticias. Venimos en este 1 de abril porque el fin de semana ha traído cosas, no todas buenas, pero podemos decir que ha ganado lo bueno a lo malo. En lo negativo, la derrota de Enerdrin Udea en Melilla. En lo positivo, la victoria del conjunto del Algeciras y también del Waterpolo. De todo esto y de mucho más vamos a hablarles en este espacio deportivo, pero vamos a comenzar por lo que ocurrió ayer en el nuevo mirador. Por fin se rompió la racha negativa de tres partidos consecutivos perdiendo para el Algeciras. Lo hizo ante su afición, que estaba herida, pero después de ver cómo jugó el equipo y de que ganó, parece que va mejorando la relación equipo-afición. En definitiva, el 1-0 sabe a gloria y suma tres puntos más que lo dejan a cinco puntos del milagro. Tras la semana más complicada de la temporada, el conjunto de Emilio Fajardo compareció con cambios en el once como la entrada de Cerpa, Josemi o el joven Tote como respuesta a la derrota en Coria, que acabó con la salida de la alineación de Eric, Karim, Benítez o Pipo, entre otros. Así las cosas, los albirrojos salieron enchufados y en un remate de Cerpa en el minuto tres estuvieron a punto de abrir el marcador, pero Cristian salvó en el remate franco del defensor. La cabeza de Iván Turrillo casi ve portería en el minuto 13 en un córner votado por Pablo Ganet. No se hizo esperar el gol. Precisamente, el ecuatoguineano, que recibió un buen balón entre líneas, definió tres más tarde el primero de la tarde. Con ese 1-0 se llegó a los vestuarios. La intensidad de los de Fajardo no bajó tras el paso por la caseta, porque Antoñito e Iván pudieron sentenciar el partido nada más volver a la cancha, pero en ambas ocasiones Cristian desbarató el tanto algecirista. Ito, el único que trataba de crear algo ofensivo de los visitantes, tuvo el empate en el 54, pero Romero estuvo atenta en su salida. Finalmente, el equipo local supo jugar los tiempos y madurar un resultado que le da tres puntos para cortar la mala dinámica y reducir en un punto su desventaja con el playoff, que se establece a cinco a falta de 18 puntos por jugarse. Objetivo a cinco puntos, próxima semana Betis, todo esto, Betis B, todo esto en una semana en la que vamos a hablar mucho de la Algeciras Club de Fútbol. Todavía recordamos en sala de prensa lo que nos decían los entrenadores y parece algo extraño, pero en esta ocasión los dos estaban contentos con el juego de los suyos. Está claro que Fajardo, satisfecho por el juego, satisfecho por el resultado, no tanto así el técnico Juan Bipuente, el técnico del conjunto cordobés, que decía que por el juego sí, pero por el resultado no estaba contento. Dependemos de nosotros, tenemos que seguir ganando, hemos ganado, hemos cortado la racha, hemos cortado esta sangría que lo hemos dicho durante la semana, había estas tres derrotas, había que cortarlas lo antes posible, el equipo lo ha cortado, el equipo ha jugado muy bien al fútbol, hemos tenido enchufado a nuestra afición que ha estado con nosotros en todo momento y una pena que nos hayamos metido más goles para que hubiéramos disfrutado un poquito más todos, pero sobre todo se vuelve a la senda de equipo ganador y nada, y ahora el único objetivo es ir al campo del Betis, sacar los tres puntos y después pues como hemos hecho, mirar los resultados. Estoy contento con el esfuerzo y con la implicación que una vez más muestra este equipo, pero sin embargo no me voy contento con el aspecto táctico y con el desarrollo del partido y creo que bueno, es un aprendizaje que tenemos que hacer, analizar y seguir avanzando. Bueno, el Algeciras es un grandísimo equipo, esa plantilla tiene muchísimo nivel, al final bueno, estará arriba peleando por los puestos de play-off hasta el final, está todo muy comprimido, se van a dar resultados en las últimas jornadas que nadie espera y el equipo que esté más acertado pues posiblemente tenga más posibilidades y finalmente se lo merezca. Pues mañana más protagonistas del mundo del fútbol, ahora pasamos a la canasta, el deporte del baloncesto que se quedó muy cerquita de la victoria en el Trinudea pero no la logró en casa del que ahora es líder, el conjunto de Melilla. El único partido que ha perdido el conjunto melillense ha sido en Algeciras pero en esta ocasión a este fin de semana no pudo ser. Viajaba con muchas bajas el conjunto de Javi Maya, pese a todo rozó, como decimos, la victoria se quedó en eso, en que pudo llegar pero no lo hizo. Magnífico partido de los algecireños que hasta el final del tercer cuarto dominaban el partido y que más por sus errores que por el buen juego melillense vieron reducida la ventaja que incluso llegó a estar de 10 por encima mientras que los de Enrique Soler no tuvieron una ventaja superior a los 5 puntos en todo el encuentro. El partido se definió con pequeños detalles e incluso en la última jugada se tuvo la oportunidad de empatar o bien incluso ganar el encuentro ya que se dispuso de los últimos 20 segundos de posesión pero la bola no entró y el equipo norteafricano se hizo con el triunfo y con el liderato del grupo D de la clasificación de la Liga EVA. De los algecireños el mejor valorado ha sido Edmond Koyunova con 29 de valoración y 14 puntos aunque el máximo anotador fue Miki Ortega con 30 puntos y tras ellos un acertado Rubén Perea con 12 puntos. El balance de triples de Enerdrin fue de 10 de 28 intentos mientras que los merillenses se encestaron 6 de 28. Del equipo local el mejor valorado fue Jeremy Davies con 27 y el máximo anotador fue Erika Kalinichenko con 20 puntos. Otro de los grandes deportes que está dando alegrías es el waterpolo. En Malgesa a waterpolo Algeciras ha logrado un fin de semana casi histórico porque los dos equipos tanto el de primera división como el de segunda lograron la remontada. Venían con resultados adversos del fin de semana anterior. Uno de ellos el de primera división hasta tres goles de diferencia frente a Chiclana pudo marcar cuatro en este fin de semana ayer domingo y con esto logran el pase a la final. Van a jugarla frente a Huétor Vega. Nuevamente Algeciras puede ser campeón por segundo año consecutivo. En casa con el apoyo de su afición en las gradas en Malgesa ganó el encuentro de vuelta de los playo por el título de la primera división andaluza. Los de Ramón Rosel tenían un difícil objetivo de remontar el marcador en contra del partido de ida obligados a vencer al club waterpolo Chiclana por más de tres goles. Los algecireños no fallaron y lograron un marcador de 12-8 y en Malgesa Algeciras el próximo fin de semana en la piscina de San Fernando podría proclamarse por segundo año consecutivo campeón de la liga de la primera división andaluza título que disputará frente al club deportivo Huétor Vega. Y el equipo de segunda división andaluza tras perder por la mínima frente al club waterpolo Motril la pasada semana también ganó en casa 16-14 y tendrá que jugar los últimos partidos frente al club waterpolo Marbella para la final del campeonato de este año 2018-2019. Para el club de Malgesa Algeciras es un hito histórico que sus dos equipos absolutos en una misma temporada se hayan clasificado para jugar la final de la primera división y la segunda división andaluza. Por la tarde fue el turno para el equipo cadete que se marchó a Marbella para jugar frente a Sevilla con derrota y frente al DKV Jerez en esta ocasión con victoria. Además el infantil David Armenta ha formado parte del combinado andaluz para jugar ante Portugal con victoria para los andaluces. Y ya un clásico en nuestra comarca es el Iván Navarrete, este trail que recuerda a la memoria de este policía local fallecido ya hace algún tiempo y bueno que se rememora su nombre, su figura en un trail que ha tenido el máximo de participación posible, 200 inscritos era lo más permitido, el máximo permitido, por lo tanto éxito nuevamente del trail Iván Navarrete. Así los corredores han recorrido un circuito de 12 kilómetros de dificultad media baja que discurre por el carril del parque natural de los Alcornocales y cercano al monte de la torre, es decir, por los parajes naturales de gran belleza. Además la zona de salida cuenta con una zona de fisioterapia y un hospital de campaña. El andaluce agradeció la participación de los atletas en este homenaje al policía local fallecido hace unos años, Iván Navarrete, así como por los distintos agentes que lo hacen posible, como la propia delegación de deportes, la policía local, el club de atletismo Bahía de Algeciras o Toyota. Destacar que la victoria en esta edición correspondió a Sergio Santiago y a Hannah Wallen. Y pese al viento que soplaba el sábado, pese también a la lluvia, se pudo desarrollar con normalidad este cierre de escuelas municipales de fútbol. 25 escuelas de toda la provincia de Cádiz se reunieron, se dieron cita aquí en nuestra ciudad, lo hicieron en la amenaza, en los anexos y también en el nuevo mirador donde se entregaron las medallas, los reconocimientos para todo un año de trabajo y de esfuerzo. Cerramos con esta noticia, las escuelas municipales en Algeciras este fin de semana. Este encuentro provincial de fútbol ha contado con la participación de más de mil jóvenes amantes del deporte del balompié que se ofrece desde 25 escuelas municipales de la provincia de Cádiz, entre las que se han disputado varios encuentros deportivos en las instalaciones municipales de la amenaza. Del mismo modo, el acto de clausura tuvo lugar en el Estadio Nuevo Mirador, donde se celebró la entrega de trofeos, medallas y balones a los participantes. En dicho acto estuvieron presentes, además del delegado de deportes de la ciudad de Algeciras, el diputado provincial de deportes Jaime Armario, la delegada de deportes de Tarifa, Lucía Trujillo y Nicolás Sánchez Arjona, en representación de la Federación Gaditana de Fútbol. Cerramos aquí, esto ha sido todo en este lunes 1 de abril. Que pasen una buena jornada de lunes, mañana, martes, les esperamos aquí en su casa, en Onda, Algeciras Televisión. Pasen una buena jornada. Adiós. ¡Gracias!